Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa. Hoy les vamos a hablar del Botox, del ácido hialurónico, dos tratamientos que hoy en día están muy en auge, pero también el próximo año Autismo Burgos cumple 35 años y hablaremos de todos los retos que han logrado y de esas 250 personas con ese trastorno que actualmente atienden en la asociación. En estas épocas del año se acerca la Navidad y se nota un aumento a nivel nacional, de los tratamientos que se hacen faciales, de rellenos faciales. Para ello vamos a hablar con un maxilofacial, cirujano maxilofacial del centro de las calzadas. Joel, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches Verónica. Gracias por tenerme nuevamente en tu programa Cita Previa. Vamos hoy a hablar de los rellenos faciales. Seguro que muchos de los que se están viendo se animan a hacérselo o tal vez se hayan hecho algunos tratamientos. ¿Por qué? Vemos un auge, ¿no?, ahora. Efectivamente, con el boom actual que hay de tratar de cuidarnos bien, de mejorar nuestra alimentación y de ser más sanos en todos los aspectos, pues también entra ahora ese factor a tener en cuenta, ¿no? Y el rostro es la parte de nuestro cuerpo que sufre más al estar expuesta continuamente al sol y tener una piel muy fina donde el deterioro del paso del tiempo se hace más visible. ¿Qué son esos rellenos faciales, Joel? Pues a ver, rellenos faciales comprenden un conjunto amplio de tratamientos que se utilizan para recuperar volúmenes perdidos en el rostro. Tenemos distintos tipos de clasificación. Por un lado tenemos rellenos que son permanentes, otros que son reabsorbibles. Es importante comentar que aquí en España están permitidos solo los rellenos reabsorbibles, es decir, aquellos que se van a ir con el paso del tiempo. Luego también tenemos prótesis de titanio que son fijos y son implantes permanentes. Entonces, abarcamos un amplio espectro de materiales para el tratamiento, siendo de ellos, por supuesto, el estrella, el ácido hialurónico. Vamos a hablar de esos rellenos que se van con el tiempo, pero vamos a contar cómo se pueden mantener, ya que comentas, el ácido hialurónico. Un tratamiento muy popular hoy en día. Sí, probablemente el ácido hialurónico se ha convertido en el producto estrella en los rellenos faciales, principalmente por tener una morbilidad o una tasa de complicaciones muy baja. Al tener también una alternativa, en caso de que ocurra alguna complicación, existe la hialuronidasa que permite reabsorber con mayor velocidad el producto y así minimizar cualquier complicación. Y además es un producto cuyos resultados son muy repetibles y muy fiables. Entonces nos da esa garantía de la tranquilidad de saber que vamos a obtener el resultado que queremos. ¿Cómo se aplica? Pues generalmente el ácido hialurónico viene en distintas concentraciones, en distintas densidades y también viene con un porcentaje de mayor o menor reticulación. Todo esto significa que dependiendo del lugar donde queramos colocarlo, bien sea a nivel profundo, en los espacios supraperiósticos o queramos colocarlo a nivel subcutáneo, pues generalmente utilizamos unas jeringuillas que llevan encima el hidrocaína, un anestésico local. Previamente se suele infiltrar los troncos de las ramas sensitivas faciales para minimizar el desconfort que pueden producir. Es un procedimiento muy rápido que se aplica en el lapso de 35 minutos o 40 minutos. No invasivos, ¿no? No tiene complicaciones o mínimas complicaciones, has comentado. Efectivamente, pertenece al grupo de los tratamientos mínimamente invasivos. Uno tiene que tener en su mano distintas alternativas cuando uno quiere buscar la armonía facial. Y este es uno con el que se puede jugar y se puede obtener un resultado muy rápido, Verónica, y con una satisfacción por parte del paciente muy alta. Entonces siempre es bueno tener este tipo de tratamientos a mano en el repertorio, aparte de los clásicos quirúrgicos. ¿Qué aspecto presenta la piel una vez que se implanta este tratamiento? Pues en una fase inicial puede haber un leve enrojecimiento. Recordar que es con unas jeringas y generalmente también se acompañan de cánulas para minimizar los hematomas, los sangrados. Pero siempre puede haber algo de enrojecimiento en los pómulos, en los labios, porque son zonas muy vascularizadas. Entonces el primer día o el segundo día suele haber algo de edema, un poquito algún moratón que puede salir. Pero ya luego inmediatamente vamos notando como la piel queda mucho más luminosa y se empiezan a recuperar esos volúmenes que se han perdido con el paso de los años y volvemos a ver una nueva turgencia y un nuevo look mucho más jovial. Claro, has comentado que el ácido del arúnico se administra a través de jeringas. Hay mucha gente que a lo mejor nos está viendo que eso echa mucho para atrás. ¿Produce dolor? No, a ver, intentamos siempre anestesiar lo que son los troncos sensitivos faciales. El rostro es muy amable en ese aspecto porque cuando se consiguen bloquear los troncos ya luego no hay ningún tipo de molestia. Entonces hay un pinchacito inicial que sería el equivalente al ir al dentista y ya a posteriori ya no hay ninguna molestia. Es algo muy tranquilo y no suele dar ningún tipo de incomodidad. ¿Y qué duración tiene en nuestro rostro, claro? El ácido hialurónico va a tener una duración que va a variar dependiendo de la densidad que tiene y de la reticulación y de la casa comercial también. Es importante tener esto en cuenta pues en las zonas que el rostro tiene mayor movimiento, generalmente alrededor de los labios por ejemplo, suelen ser zonas donde el producto se tiende a reducir con más velocidad. En cambio otras zonas donde van a estar colocados implantes un poco más densos, más reticulados, como pueden ser los sigomas o los pómulos, entonces vamos a tener una duración mayor. Se suele hablar entre los 9 y 12 meses de media. Bueno, casi un año, ¿no? Vamos a hablar también de otro tratamiento muy demandado, tú nos lo vas a decir, que es el tal conocido ya como el Botox, ¿no? ¿Qué es el Botox, Joel? Sí, la toxina botulínica ha conseguido también convertirse en una de las herramientas claves para mejorar nuestro aspecto y también como forma terapéutica en aquellos pacientes que por ejemplo tienen problemas de brusismo o de hipercontracción de los músculos faciales, precisamente por eso, por producir una relajación muscular, ¿no? De forma muy eficaz. El tratamiento del Botox se suele concentrar en el tercio superior facial a nivel de la frente y está indicado también para lo que son las arrugas de la expresión a nivel periocular. Suele ser un procedimiento que se hace en el mismo momento en el que se infiltra el hialurónico que generalmente va para las arrugas más profundas y a nivel de los espacios que se han perdido de grasa y entonces se complementan las dos. ¿Qué duración tiene también? Pues un poquito menos. Probablemente estamos hablando que a los 6, 8 meses ya suele ser necesario quizás hacer algún retoque y con esto significa pues la cantidad de las unidades de toxina que se van a utilizar pues que son menores. Por lo tanto es recomendable hacer un mantenimiento, ¿no? Probablemente. Entonces se va manteniendo cada vez más. ¿Qué ventaja suponen estas alternativas, no? De las que nos estás hablando, que como estamos diciendo son tratamientos no invasivos, no? No requiere que entremos en un quirófano. Efectivamente, lo has dicho. Lo más importante es la velocidad de obtener un resultado, algo que cada vez se demanda más. En media hora sales con un rostro que ha recuperado el volumen que había perdido en algunas zonas, sales con una apariencia mucho más juvenil y la piel mejora en cuanto a colágeno, en cuanto a la luminosidad y esto lo puedes aplicar. Es una alternativa más. Es bueno saber que llega un momento en que otros procedimientos van a ser necesarios, pero sobre todo en esa franja de edad media donde queremos estar a nuestra plenitud, pues es una alternativa magnífica que en media hora te puede solventar muchos problemitas que puedas tener. Comentas de edad media, ¿no? Es el perfil un poco que demanda estos... Sí, es muy variable y cada vez se va ampliando más el perfil, ¿no? Pero hoy por hoy estamos hablando de probablemente a partir de los 38 o 40 años es el mayor y hasta los 65 años suele ser el margen normal. Cada vez con una inclusión mayor del público masculino. Hay que decir que Joel también tiene su centro, ¿verdad? En las calzadas donde implantas nuestras alternativas, porque es importante dar esos consejos, ¿no? Esas precauciones, a lo mejor, de a qué centro médico acudir. Sí, a ver, hay que tener, primero que todo hay que tener confianza en el médico que coloca el producto. Segundo, hay que estar muy claro de cuál es el producto que se va a colocar y generalmente yo insisto en la importancia que tiene el tener las garantías de cada producto. En el momento en que se aplica un producto, el paciente debe de solicitar el número de lote, la fecha de caducidad y esto lo aporta cada vial de cada producto que se infiltra. Y vienen por doble. Entonces, una copia va a la historia del paciente y la otra copia debe quedar con el paciente para en caso de que ocurriese, en el improbable caso de que ocurriese alguna complicación, pues tenerlo todo certificado y todo controlado. Entonces, es muy importante tener la garantía del producto que se coloca y confiar en el médico, porque generalmente esto lleva, las complicaciones van inversamente proporcionales a la experiencia y al número de aplicaciones del producto. Pues Joel, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Encantado de estar contigo, Verónica. Nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y después vamos a hablar con la Asociación de Autismo porque el próximo año cumple ya 35 años. Asociación de Autismo Asociación de Autismo Pablo Pérez, más de 25 años ofreciendo un servicio personalizado de primera calidad. Especializados en alarmas, circuito cerrado de televisión, videoportero, sonido, automatización inteligente, un equipo de profesionales a su servicio. Pablo Pérez, sistemas de seguridad. Gracias por seguir confiando en nosotros. Villarce Estaciones de Servicio ha obtenido el Premio Nacional a la Calidad certificado por Repsol. La Calidad y el Servicio son nuestra razón de ser. Villarce, 90 años al servicio de los burgaleses. Hola, soy David Sebastián y ahora os quiero presentar la variedad de cestas y lotes navideños que tenemos a vuestra disposición. Todos ellos elaborados con productos de la provincia de Burgos. Para regalos de empresa y particulares no dudes en contactar con nosotros. Estas navidades, cestas y lotes, David Sebastián. El Alfoz de Burgos. Hotel, cafetería y restaurante. Con asador y horno de leña para degustar nuestra cocina más tradicional. Distintos ambientes para todas las ocasiones y parque infantil para tu comodidad. El Alfoz de Burgos. Disfrútalo. En Carretera Madrid y 1 kilómetro 233. En Centro Médico Estético África. Somos expertos en cuidarte. Somos expertos en ti. Te ofrecemos nuestros profesionales. Aparatología avanzada y cosmética de vanguardia. Ya no tienes que salir de Burgos para conseguir los mejores resultados en tus tratamientos de láser corporales y faciales. Ven a conocernos y sorpréndete. Centro Médico Estético África. En Clínica Dental por domingo. Sabemos que la salud de tu boca es clave para que te sientas bien. Lo primero, nuestros pacientes. Generaciones que confían en nosotros. El trabajo diario nos ayuda a seguir aprendiendo y a ser más eficaces y predecibles a la hora de realizar nuestros tratamientos. Clínica Dental por domingo. Calle Vitoria 28. Mira atentamente. En solo 20 segundos te mostraremos un poquito de todo lo que puedes encontrar en Garden Center Fredesval. Más de mil metros cuadrados de exposición de artículos navideños. La más grande de Castilla y León. Piérdete en nuestros Belénes. Deslúmbrate con los árboles de luz. Mucho más en Garden Center Fredesval. Te esperamos. Porque no estamos para un día. En Clínica Dental Berlín. Queremos ser tu clínica dental de confianza. Somos profesionales. Expertos en ortodoncia. Periodoncia. Implantes. Trabajamos todas las especialidades odontológicas. Clínica Dental Berlín. Tu clínica dental de confianza. En Alcampo, frente a Línea de Cajas, primer piso. Nos adaptamos a ti. Las técnicas se renuevan. Los materiales avanzan. ¿Cómo será la ciudad del futuro? Seguiremos buscando lo más importante. El confort. Espacios bien aislados. Bien protegidos. Aislamientos burgaleses. 40 años protegiendo tu confort. Hijos de Santiago Rodríguez. La tradición ha cambiado de sitio. Ahora en calle Avellanos 4 y centro comercial Camino de la Plata. Con la misma profesionalidad y trato personalizado que nos ha caracterizado desde 1850. Librería y papelería Hijos de Santiago Rodríguez. En el corazón de Burgos. Con My Renting ya puedes conducir un polo, con todo incluido por 2.500 euros al año. Volkswagen. Ya tenemos en Burgos Pista de Hielo. En la Plaza de San Juan hasta el 7 de enero disfruta de 700 metros cuadrados de Pista de Hielo Natural. Especial Colegios, 50% de descuento hasta el día 20. Pista Infantil, con andadores especiales para niños. Ven a patinar, te esperamos todos los días de 11 a 22 horas. Yo soy muy de árbol de Navidad. Y yo muy de Belén. Yo soy muy de regalar. Y yo de que me regalen. Pero a la hora de comer los dos somos muy de los productos del Corte Inglés. Por su calidad. Este jamón es de bellota. 100% raza ibérica. Muy de Navidad. Muy de hipercor y de supermercado el Corte Inglés. Nadie como Embutidos Cardeña ha encontrado el equilibrio entre la tradición y la máxima innovación. Con un surtido de Morcilla de Burgos único en el mercado. Con las creaciones más sorprendentes como nuestros Nachos de Morcilla o nuestra Morcilla de Autor. Descúbrenos en nuestro puesto del Mercado Sur o en morcilladeburgos.com. Embutidos Cardeña. Calidad, tradición e innovación. Cercanía. Flexibilidad. La libertad para elegir cuándo y dónde. Y si existiera un banco en el que poder confiar. Un banco para crecer juntos. No existe un banco así. Existe una caja. Caja Viva. Caja Rural. Nuevo BMW X4. ¿Te gusta conducir? Ni comida de autor, ni vanguardia, ni fusión. La nuestra es comida de madre. En Sarracín, restaurante Casa Pizzias. Todo a la parrilla. Carnes y pescados. Setas de temporada. Cangrejos fritos. Caza. Menú del día y menú de fines de semana. Y también comida para llevar. Comida de madre. En restaurante Casa Pizzias de Sarracín. Te esperamos. Casi una semana lleva libre de peajes la AP1. Y eso se ha notado en el tráfico de la Nacional 1. La circulación ha descendido un 70% para inquietud de los negocios hosteleros que hay en ella. Piden que se señalicen las áreas de servicio en la autovía. Después de 36 años de aquí da pena verla. Y un bajón terrible en la clientela nuestra que era mucho marroquí, argelino, gente extranjera. Hemos notado mucho el bajón. La Guardia Civil ha desarticulado en Euskadi y Burgos dos redes de tráfico de hachís y cocaína. La operación comenzó cuando se detectó en el aeropuerto de Bilbao a una pareja española que regresaba de Finlandia con una gran cantidad de dinero. Cinco personas han sido detenidas. La gran recogida de alimentos ha alcanzado en Burgos los 180.000 kilos. Una cantidad similar a la del pasado año. Esta solidaridad de los burgaleses beneficiará a 4.000 personas en riesgo de exclusión social. Equipos de la Guerra Fría, túneles de espionaje o el Muro de Berlín no son solo decorados de una película, sino parte de un museo. El de Inocencio Bocanegra en Belorado, que se acaba de reinaugurar con nuevos escenarios. La actriz Carmen Ibeas ha participado en un cortometraje de afición que está preseleccionado para los premios Goya. Es burgalesa y empezó hace nueve años en el mundo del cine. Desde entonces no ha parado de formarse como actriz. San Pablo Burgos juega el domingo ante uno de los míticos de la Liga ACB, el Movistar Estudiantes. Los de Diego Epifanio sacan dos victorias de ventaja a los madrileños, por lo que un triunfo sería muy importante para alejarse del vagón de cola. San Pablo Burgos juega el domingo ante uno de los míticos de la Liga ACB. La Asociación de Autismo Burgos atiende a 250 personas que padecen este trastorno. El próximo año cumplirá este colectivo 35 años y puede hacer un balance de que los avances en atención temprana son espectaculares, pero todavía queda por hacer. Hablaremos después con la psicóloga de esta asociación. Primero vamos a ver la noticia. A César le apasionan los viajes, pero sobre todo confiesa ser un enamorado del cine. ¿Y de Indiana Jones César? ¿Qué te gusta mucho? ¿El actor? Rafa es uno de sus compañeros. Llegó a Autismo Burgos en 1982 y desde 1997 trabaja en su centro de día. Los dos padecen el trastorno del espectro autista, una discapacidad que no tiene cura y que afecta al entendimiento de los códigos sociales. Por eso, trabajar con ellos desde la educación es vital. Saludar, mostrar sentimientos, reconocer los sentimientos de las otras personas, eso nacemos con ello, a las personas con autismo se lo tenemos que enseñar. Hoy en día la atención desde la infancia es más amplia. La asociación atiende prácticamente a todos los niños con autismo de Burgos. También hay más especialización, pero falta generar más servicios de apoyo a las familias. Que ellos sean el centro de nuestro trabajo y sobre todo entender las situaciones que ellos viven y a los retos que se enfrentan diariamente, poderles apoyar. Un tema sobre todo que genera muchísimo estrés a las familias es pensar que va a ser de sus hijos cuando ellos no estén, que por ley natural tiene que pasar. Entonces realmente los servicios que hay de vivienda para adultos con autismo son muy, muy, muy escasos. La legislación laboral debería ser más flexible y es otro de los puntos pendientes que queda por mejorar. Pues estamos con la coordinadora del programa APITEA de esta asociación, María Merino. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hemos visto en la noticia, habéis hecho muchos avances en estos 30 años, pero sobre todo con la infancia, con los programas infantiles. Bueno, se ha tratado un poco de abordar todo el ciclo vital. Son 35 años de trayectoria y durante todo ese tiempo también hay chicos que realmente han crecido. Y un poco en la noticia, en el vídeo, sí se veía cómo llegan adultos y cómo nosotros realmente tenemos que irnos adaptando no solo a la atención temprana, que es verdad que, bueno, pues con la colaboración y el trabajo que se está haciendo en el hospital universitario del programa BD, pues lo hemos ampliado mucho. Pero también es muy importante atender a los adultos y es más complejo. No hay tantos apoyos cuando salen de la etapa académica o escolar, pero creo que son retos como las viviendas que podemos observar que sí que se van cubriendo poco a poco. Precisamente, vamos a hablar de esa etapa, de los adultos una vez que acaban esa formación, porque de Bebé Miradas hemos hablado mucho, lo conocemos, es importante la detención precoz desde la infancia, pero como dices, la educación, porque ¿qué hacen estos jóvenes cuando salen de esa formación? Bueno, cuando se termina, la verdad es que hay una diversidad enorme, entonces hay chicos que están en centros ordinarios y hay chicos que están dentro de las aulas integradas o dentro del centro educativo especial, el ALBA, que tiene la asociación, pero cuando eso se termina hay por una parte programas de transición a la vida adulta y por otra, muchos de los chicos que han tenido una educación ordinaria van a seguir diferentes itinerarios, o van a ir a la universidad o van a ir a una formación profesional, algunos hacen muchísimas formaciones, porque la parte más compleja es el salto al mundo laboral, esa es la parte realmente más difícil, entonces la diversidad de itinerarios que tenemos que crear tiene que abordar también la diversidad de los autismos. Hay personas que están trabajando y que han logrado un éxito profesional, pero la mayoría necesitamos irles dando respuestas, adaptando puestos de trabajo, sensibilizando a las empresas que hay en el entorno de que ellos pueden aportar un valor. Hay empresas que contratan específicamente personas con autismo porque saben que son muy buenos detectando errores, con los pensamientos visuales y con tareas que sean mecánicas o que exijan diferenciar cosas relevantes de irrelevantes. También hay muy buenos investigadores, muy buenos músicos, cada uno tiene unas áreas de alteraciones sensoriales que también son unos talentos y sobre el talento sobre lo que tenemos que trabajar, que lo estamos haciendo, intentamos hacerlo de manera más temprana cada vez con proyectos como Tecno Artea o la First Lego League que participan nuestros chicos y les enseñamos robótica desde que son muy pequeños para que luego puedan llegar al mundo laboral con mucha competencia en aquello en lo que son, especialmente buenos. Pero la diversidad es enorme, no hay una respuesta única de qué pasa con estos adultos. Los que tienen autismo y discapacidad intelectual normalmente van a un programa de transición a la vida adulta que sería en el centro de día en el que se les va preparando para dejar un poco lo académico y prepararse a lo prelaboral y a lo laboral. Exactamente. Y luego se viene colaborando con empresas como Jardiverica o, por ejemplo, en el Centro Especial de Empleo, pues ahí estamos viendo imágenes durante muchos años y van unas horas a la semana, entonces están ahí colaborando, pero tenemos que abrirnos, ¿no? Tenemos que llegar a más empresas, a más trabajos y ajustar los puestos de trabajo a cada habilidad particular. Queda todavía mucho por hacer, ¿no? Porque sí que tenemos esas, nos sensibilizamos con ello, pero al final las empresas cuesta que se metan en este colectivo también. Lo que es complejo es llegar a encajar ambos mundos, ¿no? O sea, cuáles son las habilidades especiales, cuáles son también las necesidades de adaptación que puede tener el mundo de la empresa y cuando se encaja en ambos mundos estos chicos pueden rendir mucho, ¿no? Pero también exige un trabajo por detrás y sobre todo no dejar un tiempo sin trabajar las habilidades porque esa pérdida sería muy significativa para ellos y eso es un reto sobre el que estamos los profesionales y también las familias. Habilidades, ¿no? Que, como estás bien diciendo, esa educación la hacéis desde el Centro de Asociación de Autismo Burgos que atendéis a más de 250 personas con el cabo de los años aumentado, claro, esta cifra. Sí, bueno, ahora mismo son 258, pero los cambios muchas veces son mensuales, ¿no? Porque cada vez hay más detección, hay más diagnóstico y también hay más demanda de intervención. Lo hay mucho más en las primeras etapas y mucho menos en adultos, o sea, sigue habiendo una invisibilidad en adultos, sigue habiendo una invisibilidad en mujeres, pero sí que es verdad que la asociación ha crecido mucho. En el programa PITEA, que es el programa para personas con autismo sin discapacidad intelectual, en 2006 había 8 y a día de hoy hay 115. O sea, que también hay programas que han tenido o han visto mucha más expansión por el conocimiento, por la difusión, ¿no? De una visión mucho más amplia en la sociedad, pero también por la colaboración con educación, con sanidad. Ahora tenemos la suerte de contar en Burgos con psiquiatras que están súper formados, con orientadores que colaboran muchísimo y que tienen mucha formación. Y entonces esto ha influido en que se detecte y se diagnostique, no solo antes, sino a lo largo de todas las etapas. Has comentado, porque es curioso, la mujer, ¿no? Con este trastorno ha quedado siempre como en un segundo plano, ¿no? Ha costado más entenderlo. Sí, bueno, mira, para empezar, por ejemplo, Hans Asperger y Leo Kanner, que eran como las personas que habían descubierto el síndrome, realmente eclipsaron a una mujer, a Grunia Fimovna Kusukareva, que en el año 24 ya había escrito un artículo describiendo muy detalladamente las características principales del autismo. Y sin embargo, ella no ha pasado a tener la relevancia histórica que han tenido este psiquiatra y este pediatra, ¿no? Y luego, por otra parte, las descripciones siempre han tenido una visión de que el autismo era como una exageración de los rasgos de sistematización más propios del carácter masculino que del femenino. Entonces, había una visión mucho más hecha al autismo en masculino y sigue siendo así. La ratio ha cambiado bastante y ahora se habla de una mujer por cada tres hombres y antes se hablaba de una mujer por cada cinco, pero se la sigue identificando y detectando muchísimo menos. Autismo Burgos participa en un programa a nivel nacional, en Aetapi, de investigación sobre las características específicas en mujeres y sí se ven rasgos que son diferentes. Por ejemplo, las mujeres tienden a camuflar más el comportamiento social, a interesarse más por desarrollar amistades, también tienden a tener menos estereotipias o ocultarlas o menos ecolalias, camuflan en general, ¿no? Y entonces estos síntomas que son conductuales y que se observaban muy rápido, ahora ya no se observan. Y tampoco los criterios diagnósticos están adaptados a una visión femenina. Las chicas suelen tener intereses más comunes con sus iguales, aunque lo importante es la intensidad. Bueno, vamos a presentar el día 16 en el Salón del Libro Infantil y Juvenil, el libro de Zara se hace mayor, un poco pues para explicar también cómo es esto en la adolescencia y cualquiera que quiera venir, pues ahí ampliaremos. Pues María, tendremos tiempo para hablar de mucho más sobre autismo porque el próximo año cumplís 35 años y bueno, pues es una gran labor, ¿no?, la que hacéis desde la asociación y también, ¿no?, todos los profesionales que has comentado porque muchas veces no lo decimos, pero participan en programas incluso europeos, ¿eh? María, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Y nos despedimos ya. Más salud, como ya saben, la próxima semana aquí en La Ocho Burgos. Gracias. Música 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 Gracias por ver el video.